La Baja de la Baja 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 Me gusta a Medina La Baja de la Baja ¿Como? ¿Ehm? Si... Están las cámaras Aquí estamos conociendo el bus de dos pisos, Great Bus Street Deck Esta es la parte de la cabina, tenemos aquí las cámaras, distintas funciones, botones No quiero abrir la cabina para no arruinar nada Pero tenemos entonces este bus con 63 asientos, 39 personas paradas, un espacio para sillas de ruedas Tenemos cámaras de seguridad, también se dice que no converses con el conductor mientras está en movimiento Los nuevos validadores, ahí te va indicando si marca o no El pasillo bastante amplio, si se fijan, bien amplio Aquí tenemos unas pantallas donde indica en qué paradero está, lo vamos a ver cuando esté en servicio Esta es la parte de la silla de ruedas, el espacio también es bastante amplio Tiene señalización para tener coche DVB también Y aquí te dice que la silla de ruedas tiene que estar mirando hacia atrás Apoyada en contra del soporte y con los cinturones de seguridad Tiene puerto USB también y un botón especial, aquí tiene creo un poquito de braille, no estoy seguro Tiene algo Esta es la parte del salón del primer piso Tenemos varios asientos preferentes marcados con color rojo También algunos asientos tienen USB Aquí tenemos el espacio de la puerta, la puerta también es bastante amplia El bus tiene WiFi, ahí está su clave En caso de emergencia tienen los botones para accionar las puertas Y tenemos aquí la parte de asientos del salón Ya, es bien parecido al Alexander Dennis que conocimos antes Los asientos igual son bien cómodos Yo igual tuve probando el bus antes Tienen coderas también Ahí se va yendo el bus eléctrico El primer Juton E12 que vino, súper lindo ese bus Muy, muy, muy lindo Y tenemos entonces la parte del salón de pasajeros Los asientos son bien cómodos, ergonómicos, tienen felpa O sea, acolchado mejor dicho, así que súper súper lindo este bus irlandés Ahora vamos a ir para arriba Ojo Y aquí igual es un poquito bajito el bus Así que traten de no pegarse cabezazo Vamos para arriba entonces Esto es el segundo piso del bus Está precioso, súper amplio el pasillo También la altura está bien Si se fijan, yo puedo caminar normalmente Un poquito más alto que el otro Y aquí tienes mesa Y dentro de la mesa Tiene puerto USB Y tiene botón de parada Y aquí también otra mesa Bueno, tuve que interrumpir porque había subido un conductor Aquí tenemos puertos USB Todos los asientos tienen su puerto USB Y algo interesante Es que el bus tiene esta pantalla Y también Aquí tenemos puerto USB La visión panorámica del bus es súper buena Así que muy, muy, muy contento de conocer este bus Y ojalá que salgamos luego para mostrar la ruta y todo eso Y ahora estoy en el terminal de Lourdes, de Bulle Estoy mostrando el bus Les muestro un poco el terminal aprovechando Nos vamos a ir andando parece Vamos a empezar a andar Qué rico, qué emoción Mira, tiene luces No, qué choro, qué lindo Nos vengo anhelando el micro de esta máquina Que estén muy bien, cuídense Tiene publicidad con cosas electrónicas acá Qué choro No, se pasó, el bus se pasó Se pasó, se pasó, se pasó Bueno, todavía no salimos Así que sigo recorriendo un poco del bus Ahora sí, me despido del video Espero que lo pasen muy bien Que hayan disfrutado este mini reportaje del bus Y ya lo veremos en servicio Así que nos vemos Pueden seguirme en www.administraciotransportes.cl Y en las distintas redes sociales que tengo